de nuevo sí 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 su compadre césar el matute saludos a toda la banda es una pena que en este quinto episodio chico es un asco realmente y pues la verdad esta serie pues va en decadencia un fracaso hasta el momento de empezar más o menos bien hasta ahorita mal lo único rescatable de esta serie es que la actriz de tiene más tan y ha hecho un gran trabajo como chico jennifer walters es lo único que yo veo bueno de esta serie pero la verdad en este quinto episodio hay unos spoilers cuidado cuidado pues mezclaron cosas de modelaje cosas chuscas de veras que no 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 veo chiste la verdad ya está me da flojera contarles todo lo malo de esta serie pero la verdad muy mal 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 a secas ahí está pues si quieren verla está ya disponible en Disney Plus pero la verdad no la recomiendo veremos qué pasa en el sexto episodio sí y posiblemente ya veamos a Dirt Devil que pues ya es casi un hecho que si lo veremos pero la verdad compadres hasta el momento muy mal muy mal muy mal lo más sorprendente es que el villano de abominación que es el villano el archienemigo de Hulk pues resultó ser un pan de dios un pan bimbo un gran monstruo mal este villano de abominación tiene que ser un maldito malo asesino pues no aquí realmente no hay un villano especial en chico la verdad tan lástima y pues yo siento que el mismo villano de la serie es la misma serie porque está malísima y pues bueno veremos qué pasa en el sexto episodio de chico y es el último pero hasta el momento muy mal muy mal y muchos críticos y compadres y camaradas también coinciden como yo de que esta serie es un fracaso chico qué lástima porque el personaje es bueno y pues lo están desperdiciando muy mal ni modo así son las cosas se despide sí 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 su compadre cesar el matute saludos para toda la banda me pueden seguir en instagram como arroba cesar el matute hey si te gustó un vídeo dale like gustar y puedes compartir mis vídeos hola mis amigos suscríbanse a mi canal cesar el matute en youtube y nos vemos hasta la próxima denle click a la campanita para que les lleguen notificaciones